Lo primero, darte la honorabona por la película, que pude disfrutar de ella ayer, que me diga, en la facultad, y me encantó, me reí muchísimo, disfruté muchísimo. Lo primero, bueno, cuéntanos un poco de tu personaje para aquellos que van a ver la película el viernes. Sí, pues mira, Sara Escribano, la protagonista de la historia, es una chica de mi edad, muy tierna, muy entrañable, es muy hiperactiva mental, habla mucho consigo misma, tiene un mundo interior muy gracioso, y luego es un poco verborreica, es un poco una especie de Woody Allen, pero en chica y con más pelo. Y luego es una chica que quiere controlar, es extremadamente controladora, y en esto de controlar, muchas veces descontrola, porque no todo se puede controlar, entonces cuando descontrola no sabe qué hacer, y se pone muy nerviosa, muy patosa. Luego es alguien que cree, o sea, que hace lo que cree que debe hacer, pero nunca lo que realmente quiere hacer, y en esta peli se va a dar cuenta de ello. ¿Alguna vez te has sentido identificada con el personaje? Pues sí, bastantes, bastantes. ¿Eres de aquellas personas que crees en el karma? Bueno, yo a veces me he culpado a la mala suerte, a la mala estrella incluso, he pensado, pero tiendo más a culparme a mí, de lo que me ocurre. ¿Puedes contarnos alguna anécdota de la película? Sí, sí, puedo, a ver, había una, a las 5 de la mañana, estábamos en un zoo abandonado, un frío de narices, una cabra, Alex y yo, y a las 5 teníamos que la cabra, Alex y yo, trabajar, y ninguno quería trabajar, porque estábamos hechos polvo, pasados de rosca, la directora también, entonces bueno, dijimos, vale, venga, yo me tenía que meter en agua helada, y la cabra no quería subir. Y nos ves a los tres hablando con la cabra, pidiendo a la cabra, por favor, que subiera a la montaña, porque no le pasaba nada a la cabra, simplemente estaba en una montaña. Pero primero tuvimos esa, esa, como se, esa antifada, y luego tuvimos, de repente estábamos en medio de la escena, entra un señor con una linterna diciendo, oye, ¿pero quién anda ahí? Y se nos había olvidado que era un señor que tenía que entrar, de hecho, en la escena. Y de repente dice María, oye, ¿pero este señor quién es? ¿Pero quién lo ha puesto ahí? Y dice alguien de dirección, María, es que es parte de la escena. Hicimos todos, ja, ja, así que ya se nos había olvidado lo que pasaba, lo que tenía que venir después, porque estábamos tan locos con lo que había que hacer. Este es un dato. Y bueno, ¿cómo puedes animar a las personas que quieren ver la película para que vayan al cine? Pues mira, a mí es una peli que me fascina porque, aparte de divertida, de gamberra, de que te ríes, cuenta una historia que es muy cercana. O sea, que todo el mundo creo que va a encontrar a un amigo, padre, madre, prima, abuela reflejada. Son personajes muy cercanos, muy reales. Y luego lo que cuenta es muy universal. O sea, habla del amor, del desamor, del paso del tiempo, de lo importante que es confiar en uno mismo o en una misma, de esos momentos, puntos de inflexión en los que nos encontramos a veces en nuestra vida, a partir de los cuales cambiamos nosotros y cambia nuestra vida, pero lo hace con mucho cachondeo. Y está muy bien hecha. No es una comedia apretada, hay arquetipos, pero no son tópicos. ¿Te has leído el libro para ponerte mejor en el papel del personaje? De hecho me lo leí antes, antes de hacer la película. O sea, antes de incluso saber que me iban a ofrecer. Y me encantó, me apasionó. Un saludo a Movies, soy Verónica Echegui, espero que disfrutéis tanto como yo con el karma. Hasta pronto.